La historia más triste de un pueblo engañado por su capanazo La historia más triste de un pueblo engañado por su capanazo Actuó de maestro de ceremonia el señor Ángel Curbelo Calderón, quien vestía un traje color brown, camisa blanca y zapatos brown El primer orador de la noche lo fue José Rivera Sotomayor, tesorero del partido nacionalista puertorriqueño Les invitamos a visitar la exposición Subversiones Sonoras y a descubrir partes de nuestra historia que han quedado ocultas Como la lucha por las playas, la lucha en contra de la explotación minera, las luchas universitarias en contra de la guerra de Vietnam El servicio obligatorio y la reivindicación nacional Todas en el contexto brutal de la represión gubernamental Subpatriotas, estamos aquí hoy día jueves 30 de octubre para conmemorar un aniversario más de la gesta patriótica más grande de Puerto Rico en el siglo XX Y estamos aquí los jóvenes precisamente porque un grupo de hombres y mujeres El 30 de octubre nos dieron su ejemplo Ofrendaron todo, su vida, su hacienda Incluso su vida por hacer de este país un país libre Y el estudiantado universitario Que es la semilla que los presos nacionalistas, los patriotas Han sembrado en el corazón de Puerto Rico Estamos más comprometidos que nunca a continuar en esta lucha por la independencia Y no cesaremos hasta que este país sea de una vez por todas libre ¡Gracias! ¡Gracias!